hola gente bienvenidos al canal y a un nuevo episodio de sandán hemos construido nuestro robot saltador y ahora qué os parece si vamos a hacer un par de misiones y vamos a ver cómo nos construye bueno cómo continuamos con sandán no uh you mean been thinking she's a good girl you got called a good girl i don't think i'm afraid of oh just that i saw her she was enjoying herself just watching her work put this car lover in a good mood next time come over to say hello instead of staring all right cars are awesome then you should really head to the junk pit the junk pit turn right at the fork leading to the lease all the stuff you're saying i can find a car there maybe not a whole car but you might find a free sweet i'll be sure to swing by vale rebuscando piezas dirígete al fosotachatarra ahora me queda hablar con él mercader si es que me ofrece algo and no hay monedas pues fuera vale vamos a la chatarra está al fosotachatarra hacer la misión que nos ha encargado este hombre y luego hacemos las principales vale hay que ir haciendo cositas en sandán chiquitito tranquilito quiere un coche belcebub belcebub quiere un coche es como ya dos en blanco con eso se puede ir a algún lado uff no sé qué prefiero prefiero el tanque creo prefiero el tanque tú vale 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 destrozado bueno vamos si hemos pillado cosas vale vale vamos al sitio ese de la chatarra a ver qué nos dice me parece bastante interesante la verdad cuanto menos anda anda y que me rompen el que me lo han roto a tu me lo han roto a tu me lo han liado le han liado no saben quién es belcebub la han liado por completo la han liado por completo fuera vale vale recargamos ahora voy hombre vamos con nuestra arma vale 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 Por aquí no es ¿Cómo era para beber agua? No, ¿Cómo era para beber agua? Al afuera Vale El foso de no sé qué, pues no sé dónde es Ah, que hay misiones secundarias El valle del este Pero el foso está ahí, tío ¿Qué hago? Yéndome al contrario Pues hablaremos con esta chica Bebe, no la insultes Oh, ¿Vale? ¿No eres la flower person? ¿Vale? No necesitas preguntarte ¿Vale? Y no, no, no puedo ver Ask them and thank them, but I guess I can't, since I can't be outside all the time. If they come in secret, they'd likely... Oh, I just... Do you have any idea as to who it might be? Hmm, sometimes I feel like... I see. So this flower person approaches from the north. What are you people doing? What do you want with my lassa? Ma'am, I assure... Stop, Grandma! How could a demon not be? No confían en nosotros. If you insist. Vale, pues hay que ir a buscar el de las flores. Y la chatarra aquella está por allí. Que me estoy yendo no sé dónde. Y el camino del este. Pues vamos a hacer la misión principal, eh. Ya haremos las secundarias. Es que yo aquí no puedo subir. ¡Anda, calla! ¡Anda, calla! ¡Ahora sí! Ahora sí, yo pensando. vale abrimos esto vale no sé si tengo que salir del sitio para poder abrirlo sinceramente fuera pues si tengo que bajar para abrirlo tengo que bajar fuera hombre vale no hay nada más a ver me he hecho un saltador pero super feo o sea espero que se pueda pintar en un futuro wow vale camino del este wow bueno hay una ciudadacita por ahí que está muy bien y que podemos ahí ver cositas eh ahí podemos ver cositas es prácticamente una fortaleza como esperado tendremos que tomar un detour via east valley terrier shiva ah Wait a second. I know this human. She used to be a famous movie star. You might act like a stick in the mud, but looks like you're a dirty old man on the inside. Shut up and sit down. Planning to face the army, old man? Is that what the Lucky Charm's for? What? But you said we weren't going to fight the Royal Army? But the old man's obviously got to pay the royals back. Hold on. Please tell me you're joking. That was 30 years ago. It's your fault, thief. You're the one who blabbed all those secrets to him like a total know-it-all. No, my top priority is to... But if the Royal Army gets in my way, I'll gladly take them on. Vaya tela. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Alucino con lo que acabo de ver. Supongo que habrá que ir por aquí. Buena. 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 What the fuck? What the fuck? Vale. 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 Hay que ir para allá. Pero mientras vamos, me cargo estos minerales. Me los llevo. Vale. Me llevo todo esto. Vale. Y hay uno que me está mareando. Que ya está también fuera. Vale. Vale. Muy bien. Poder pillar esto así es brutal. Vale. Es más fuerte el... Es más fuerte el... Lógicamente el... Minerales esos son necesarios. ¿Alguno me he dejado? ¿Alguno me he dejado? Cascada de arena. Es más fuerte el... Alá salvado. Sí. Ahí hay alguien, ¿eh? Había alguien. Vale. 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 Un poquito pesado el bicho este, ¿eh? Vale, vamos a ver si vamos a la misión. ¿Sería increíble poder llegar? Me da muy poca experiencia. Comprar, nada. Estamos ahí, ¿eh? Ahora sí que estoy pillando ítems. Vale. No sé qué es lo que quiere hacer. Vale, supongo que... Habrán robots que salten más, digo yo, ¿no? No. Wow. los segundos enemigos he's in the jump pot hmm don't be a coward we're the swimmers the biggest baddest criminals in all of set but for now we might just want to chuck rock van a morir van a morir un poquito pero bueno eso me gusta más ahí tengo uno you're welcome that's weird wow no me da nada ya estamos vale here we go vale 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 fuera bueno defensores me estabais pegando se han ido no no you think though what's that I saw the swimmers drop in wait but what would what's that what's that you've got the sketches right yeah but what's missing you've got a gift for drawing so funny all right all right go sell this pick to the news welcome hello hello how come corrido dude pues nada hemos subido de nivel con belzebub lo vamos a dejar aquí vamos a guardar la partida a lo mejor yo por detrás de las cámaras me hago algunas misiones secundarias pero no es seguro no es seguro hemos obtenido zeny hemos obtenido objetivos experiencia bastantes cosas chicos espero que os haya gustado el episodio de sandland yo lo grabo con mucho cariño y con mucho amor podéis darle al botón de like suscribiros activar la campanita si no estáis activos y nos vemos como siempre un nuevo vídeo aquí en el canal seguirme en el canal secundario que es importante vale vídeos de videojuegos lunes martes mercados jueves y viernes y viernes sábado y domingo directos de videojuegos gracias por estar ahí y como siempre hasta la próxima chao